¿Puedo ayudarte con algo? Y aquí, tío, hay... Un montón de balas, macho. ¿Saludar? ¿No me dejan? ¿Todo cuadrado? Aquí están los gordos. Pero... Vamos a ver. Causando problemas, Alans. Alan, no Alans. Mike y Job están de luto por su hermano. Él será mejor dejarlos en paz, Marcus. Vale, el doctor se va a pasar por la iglesia. O sea que esto ya lo tenemos hecho. Pues nada, nos vamos. Venga. Mi coche... Debería de estar por aquí. ¿Cómo tengo la palanca? Creo que no se rompe, tío, la palanca. Es el arma perfecta, eh. Vale, está mi coche. Están al lado de mi... de mi coche, tío. Y son un montón. Y encima hay una horda delante. Bueno... Si mato esto... Vámonos. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Acelera! ¡No! ¡No! Estoy muerto. ¡Venga, venga! ¡Dios! ¡Tómate los analgésicos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Que me coge! Me cago en el zombi este. ¡Ya está! ¡Joder! ¡Vámonos! Otra horda Vale Vamos a la base Atención, todos los civiles que actualmente se escuadan en esta valleta de Dios, esta es la armada Y ya que aparentemente no puedes saberlo por ti mismo, somos mejor armados, armados y equipados que un montón de malditos con rivales de pescadores Así que no vas a pensar que puedas forzarnos a llevarte de todo esto, porque te vamos a luchar Tóricamente, eso es todo Esta noche es cierta Y eso no me gusta nada Vale Otra horda Vale No Venga, tenemos que dejar esto en casa Que tengo balas ahí, que he gastado un montón, pero bueno, las he recuperado Incluso he ganado balas O sea que No me preocupa Hostia Loca Ya está Tanto disparo, tío A ver, Alan ha producido problemas ¿Dónde está Alan? ¿Quién es Alan? ¿Tú eres Alan? ¿Tú quién eres? Sam ¿Y tú? Con el Marshall Nada Por cierto, yo dejé construyendo Necesitan sierras La madre que los parió William Alan Hey Cuidado A ver si llega el médico, tío, que se muere Ed Que es el único que me acompaña, joder Que el resto son todo una panda de desgraciado Que no os quieren nada de mí A ver Eso lo guardo Eso lo guardo Eso lo guardo Y me tengo que llevar Restablece una buena parte de resistencia Codeína Calma el dolor Pero no sirve Este Voy a ir a lo de las sierras también Ya que estamos Porque no hay otra misión Bueno, esta Adiós, destruy un cabronazo ¿Ey, esto qué es? Queremos sierras, jardín Quiero ir a este Tengo que irse por cojones Vale ¿Qué hago? Ah, bueno Con eso, tío, tendremos comida infinita A ver Ah, pues ya esté Todo recto Ya esté Y el segundo a la izquierda Hola Vamos a ir así, tío Con sigilo Y rompo la ventana, ¿vale? Ha desaparecido uno ¿Dónde está el tío? El que ha desaparecido Espérate, espérate Jardín, jardín Destruir un cabronazo ¿Qué hago? Unas cifras sonas Que han ido haciendo En la radio Las personas Están golpeadas Robb Unas cosas así ¿Nas idea Quiero saber Quiero que está detrás No sé De acuerdo Puede ser La señora Que voluntaria En la revista O O La feina ¿Eso es un hombre de ruedas? Tiene una van y todo. O... y esto es totalmente especulación aquí. Puede ser los conocidos felinos que vivan justo fuera de la ciudad. Sí... Puede ser el tiempo que tuviera un poco de conversación con Wilkerson. Puede ser que me digan a Jehová. Mickey tiene ese tempero. Me gustaría pensar cómo respondiera a una acusación como esa. Una sartén. No... ¿Dónde están las sierras? ¿Estarán en el piso de arriba? Apaga las luces. Ay, a ver... Si encontramos ya lo que necesitamos, tío. Vale, ya tengo las sierras. Eh... lo de Bill, ¿qué pasa? No está a ningún lado, ¿no? Ey, ¿esto qué es? Lo de enfrentarnos, ¿no? Nah. Espérate, porque creo que lo he desmarcado. Ahora sí. Yo entré por aquí, ¿no? No. Me tomo las pastillas, tío. Siempre me equivoco de botón. ¡Hasta luego! Ahí os quedáis. Anda, a zurrir mierdas con un látigo. No, no me quería golpear. Vale, ya. Ok, estoy libre y claro. Nos vemos pronto. ¿Tienes algo bueno? Te mostraré cuando llegue. Que básicamente es lo que puedo encontrar. Eh, ¿esto qué es? Ah, el jardín, ¿no? Ah, el jardín, ¿no? Ah, el jardín, ¿no? Vale. Ahí vas. No te digas que nunca te le daba nada. ¡Cien! Eh... esto me lo voy a llevar. Esto lo dejo. Lo dejo. Y así es como voy a ello. Estas cosas nunca las uso, tío. Y... Me vendrían bien, en verdad. ¿Cómo está la gente? Vale. Ah, ya se ha curado Ed. Perfecto. Como puedo mirar... Amistad. Vale. Y la tía esta guión Maya, en teoría es colega mía. Pero... No vamos a hacer la mierda esa, tú. Solo quiero tener una arma extra en la mano, en caso de que las cosas estén mal. Lo que digas. ¿Entonces, qué dices? Vale. Reconocimiento. Venga, voy a hacer eso. ¿No está curado? Vale. ¿Y uno de estos idiotas? No, no voy a ir a la mierda esa. No, no voy a ir a la mierda esa. No, no voy a ir a la mierda esa. Calla la boca. Que no. Digo que no. Tío, nadie viene conmigo. Porque son tan mierda tostamente. Me debería de formar un... Un refugio para mí solo. Y que lo hacen por culo. Estoy en el movimiento. No te empujes demasiado duro. Tienes que darte tiempo para curar en casa. Calla la boca. Soy un pro player. Chiao, una horda delante de casa, macho. Me cago en la mierda de valla de madera. He ubicado a infestación zombie. Uff. Como entraba yo aquí. Desde aquí, ¿no? Desde aquí, ¿no? Esto ya lo hicimos, pero bueno. Porque... Sí, es aquí. Que bonito radioenlace tiene esta torre, hombre. Que bonito radioenlace tiene esta torre, hombre. Y no veo nada. Ah, mira. Esos pueden ser survivors. Pues... Eso no es un zombie normal. Eso no es un zombie normal. Aulladores. Sí, estaba miedo de eso. Tenemos una horda en nuestras manos. Aquí hay otra, ¿eh? Está terminado. Voy a ir... Voy a ir... Al enclave. Es que somos muchos, ¿no? ¿Cuántos somos? Eh... Población 11. Población 11. Este es un mensaje abierto a cualquier survivors en Trumbull Valley. Marshall Municipal Municipal Municipal. Es un lugar seguro. Tenemos comida, seguridad y shelter. Probablemente que estés dispuesto a obedecer la ley y contribuir a la sociedad. Bienvenidos a nos acompañar aquí. ¿Y eso está? En ningún lado. ¿Qué me marca aquí al lado, tío? Es que me marca un punto... Aseos públicos. No me interesa. Casa, casa... Vamos a visitar unos vecinos, ¿no? Por aquí. Están al lado de... Están al lado de... Están al lado de... Creo que es muy arrojado allá abajo. Haz lo que puedas. Vale, es aquí en teoría. Muere Lucha a nivel 6 Madre mía Como Hola Hombre, no les voy a robar No estaría bonito No me marcan Hombre, sí, me marca la misión esa Pero me da miedo Porque es que esta gente Está muy preparado Voy a echarle un vistazo Aquí es que había un montón de aviadores Yo creo que esto solo No lo puedo hacer Veis, hay un montón de aviadores Venga, tengo una transmisión que viene Creo que Jack, Jack, ¿te acopias? Madre mía, ¿dónde estás? Deberías que quieras verlo No sé siquiera Voy a ir No lo puedes hacer No puedes hacer todo Así es Ven y resucite Si alguien más puede Seguirá Si bien ¿Es por aquí recto? ¿Donde estoy tío? No me veo Vale, por aquí a la izquierda Y ahora es todo Hombre, podría ir por el campo Que a corto camino Lo que yo no sé si iba a llegar vivo Con el coche este ¿Eso es agua o qué es esto? Se ha cedido el máximo de reserva Vale, tenemos bastante... ¿Dónde estoy? Aquí No, mierda Creo que esos árboles como que delimitan, ¿no? Estos que están aquí a la izquierda Están puestos de una forma muy rara Me gustaría... Ahí está ¿Dónde estoy? Ahí... Vale Hay un camino que podría seguir Como una persona más o menos civilizada, ¿no? Que aunque se haya acabado el mundo No hay que perder El civismo Uy ¿Veis? De vez en cuando he pegado un tirón No sé si lo habréis notado Pero yo he notado ahí un tirón Una caída de FPS Pequeñita Pero caída... Ey, no Por aquí no Por aquí Justo por aquí Justo por aquí ¿Has visto las calles últimamente? Es como que cada día es un día de zombi-pride ¡Gay, coche de policía, tío! Oh, qué bien va esto ¿Dónde estoy? Vale, la segunda a la derecha Y luego a la izquierda ¡Señor! Biel, tío Me ha dicho que esto fue un error Jack debería haber conocido mejor que salir a la persona ¡Hola! ¿Quieres salir a casa? No lo dije Solo... Debes haber conocido mejor ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Ayudamos a buscar a un amigo de esa... Venga. Agradecemos. La última vez que escuchamos de él, Jack debería estar en esta proximidad. Vamos a buscar. Aquí enfrente, ¿no? ¿Y por qué no lo buscáis vosotros, tío? Tan retrasados sois los dos. ¿Alguien de casa? Tenemos Zed a las 9 o'clock. Quitarse, quitarse. Aquí no parece que esté vuestro colega, eh. Viene un zombi. Salgo. Estoy lleno. Nos vemos en base. Estamos listos. ¡No! ¡Tienes que ir! Mira, creo que solo tenemos que mirar la gran imagen. Todos nos gusta a Jack, pero vamos a decirlo. El chico probablemente está muerto. ¿Quién está en casa? ¿Y qué pasa si nos vamos a ganchar? ¿Crees que Becca va a enviar más gente después de nosotros? Porque yo no. Busco despacito porque como lo haga rápido, alertamos y no os quiero yo problemas. Calibre 7,62 milímetros. ¿Y esto qué calibre tiene? Perfecto. Me lo llevo. Y ya que estoy... Vale. Aunque esto hará más ruido. Atentos. Vale. ¡Nos grite! Macho, te va a poner a gritar, que hay una horda ahí delante. Vale, vamos a entrar por aquí. ¿Hola? ¿Hola? Me ha asustado, cabrón. ¡Holy shit! Estoy feliz de ver a ustedes. Bueno, no pensabas que nos vamos a dejar de aquí, ¿verdad? ¿Cómo te dejaste de entrar? No me encontraste de nada. Solo tuvimos un poco de ayuda. No, no sé qué decir. No estoy seguro de que habría sobrevivido aquí en mi propia. Vamos. 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 Venga. Vamos. 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 Vamos a correr la horda. Hay zombies a la derecha. ¡Ahhh! ¡Venga que viene la horda, tío! ¡En fin, no os pilla la horda! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yo me voy! ¿Va a subirse? ¿A dónde que ir, tío? ¿Hasta aquí? ¡Viene la horda, macho! ¡Uy! ¡Que le atropello a... ¡Ah! ¡Que esto es pa' dos, nada más! Vale, vale Perdona, perdona Venga, vamos a subirnos aquí Y os dejo en la base Venga No me interesa, no... Gracias ¿Qué pasó, en todo caso? Oh, man... ¡Esto estúpido! Estaba buscando este barajero para el gas para los generadores Cuando escuché a esos policías en la corte de la calle Estaba empezando a salir a la calle O sea, no sé, quizás me habrían dejado solo No sé, quizás me hubieran dejado a solos Pero escuché a esos barajeros para los generadores No sé, no sé ¿That es la lluvia de ella? ¿Qué pasa si no? Lo menos lo que podemos hacer es cuidarte. Quinn... Oh, gracias a Dios. Si te hagas algo así increíblemente estúpido de nuevo, te voy a matar, ¿ok? Hola, Becca. No te digas hola, Becca, con tu charme de pequeña ciudad. No te lo crees. Necesitamos quedarnos cerca de la casa. Jack podría morir ahí, no puedo riscar eso. No, solo risiciste todo lo que tenemos por dejar este lugar indefendido. Pero estoy feliz de que tu casa está segura. Bueno, puedes agradecer a nuestro amigo por eso. Hubiéramos en problemas realmente. Ok, admito, estoy impresionada. ¿Estás feliz? Solo vi ese truco de nuevo. Creo que nos están viendo. ¿Tienes idea de quiénes son? No, no. Pero no son ninguno de las personas que normalmente nos interrumpimos. Hey, no te cuentes. Si intentan algo, te protegeré. Hombre, puedo proteger a mí mismo bien. Ok, entonces. Puedes proteger a mí también. No estoy orgullo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Las cosas están empezando a sonar bastante urgentes. No sé cuánto tiempo nuestros amigos pueden detener. Haz lo que puedas. Hostia, que están atacando. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Así que hasta la próxima. Adiós. Adiós.